Una linda mañana en el apocalipsis, los cuervos suenan más fuerte que nunca, los demonios se preparan para salir a trabajar y las puertas del infierno abrirán sin ningún retraso. O tal vez no, eso es lo que los ciudadanos de Edmonton, Canadá tuvieron que respirar este miércoles por la mañana. Mientras los incendios forestales atacan las provincias de Alberta y Colombia británica, Edmonton amaneció completamente cubierta en humo y neblina. Si es difícil levantarse a trabajar en un día nublado, imagina cuando la mañana está totalmente oscura y con un tétrico tono anaranjado. Lo peor del caso es que esta no solo fue una emergencia visual, el gobierno canadiense tuvo que emitir una alerta sobre la lamentable calidad del aire. No salgan si sienten dificultades para respirar. Encuentren lugares ventilados. Usen aire acondicionado que filtre el aire, si abres las ventanas dejarás parar mucho más que aire contaminado. Si su casa no tiene aire acondicionado, considere moverse a algún lugar público, bibliotecas, centros comerciales, etc. Que si tenga estas amenidades, decía el comunicado del gobierno canadiense, las autoridades alertaban sobre los síntomas que afectarán a la población con otos, irritación, dolor de cabeza y falta de aliento. Además, pedían tener especial atención con los niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares, pues la contaminación podría empeorar sus enfermedades. Cerca de 600 incendios forestales han estado atacando la provincia de Colombia británica, ocasionando que más de 3.000 personas fueran evacuadas y cerca de 20.000 más en alerta constante. El lunes, Ottawa envió cientos de elementos para ayudar a las autoridades locales a combatir los daños y controlar el fuego, desde inicios de semana, tanto Alberta como Colombia británica han estado bajo alerta sobre la calidad del aire, este miércoles la situación llegó a su límite y las imágenes almohadillan o filter, lo demuestran. ¡Suscríbete al canal!